E-e-e, éramos unidos pero todo acabó E-e-e, éramos distintos aunque igual en amor E-e-e, éramos unidos pero todo cambió Cuando dejamos de hablar E-e-e, éramos unidos pero hoy hay dolor E-e-e, éramos distintos aunque igual en calor E-e-e, éramos unidos pero todo cambió Cuando olvidamos darnos tiempo de hablar E-e, éramos todos joints E-e-e, éramos unidos pero chicas Gracias por ver el video.